Y a continuación, los cinco momentos más divertidos de esta semana en Qué Chulada. ¿Quieres comer cerveza? Embárrasela, embárrasela, embárrasela. Eh, 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 eh. Suelo, suelo. Lo voy a romper. Y además, ¿es serio? Y como somos súper creativos en esta producción, vamos con nuestra sección revolucionaria. No solo para el verano, sino para la televisión mexicana. Venga, 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 cateño, venga. Qué vergüenza. Dándole, dándole. ¡Pato, Pato, 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 Pato! ¡Eh, eh, eh! ¡Patada bicicleta, patada bicicleta, patada bicicleta! ¡Maluma! ¿Dónde estás? ¡Pato, Pato, Pato, Pato! ¡Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz! ¡No! ¡Ahhh! Gracias.